¿Y por qué te burlaste de mí? Solo por eso Vente Vimbales de la cumbia Te ha gozado Vimbales de la cumbia Yo jamás Lograré entender El por qué te burlaste De mí Ya que te amé Más que a mi vida Pero hoy te has volado De mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Vete 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 Entendé el por qué te burlaste de mí Ya que te amé más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte, nunca más Así que vete, vete Ya no te quiero, ya no te quiero Así que vete, vete Ya no te quiero Ya no te quiero Timbales de la Cumbia Ya no te quiero, ya no te quiero No te quiero, ya no te quiero No te quiero, ya no te quiero